Sean bienvenidos a la continuación de este curso de desarrollo de software. En la última parte en donde nos habíamos quedado, era en nuestra transición de imágenes, que habíamos completado básicamente una de las tantas formas que existen para poder realizar estas transiciones. Y voy a demostrar lo que ya tengo configurado en base a estas transiciones, que consiste en visualizar 10 imágenes mediante estos botones. De igual manera podemos devolvernos en cualquier momento, seguir avanzando, y en caso que el usuario presione rápidamente estos botones, no afectaría en la animación. Bien, entonces ya hemos terminado lo que sería esta sección de visualización de transición de imágenes, y ahora vamos a entrar en lo que sería la edición de la siguiente página, que también va a estar bastante orientada a una complejidad relacionada con nuestra base de datos. Y estoy hablando de la tienda, y esta tienda va a ser una tienda que esté relacionada con la plataforma, pero que pueda ser administrada y que beneficie al usuario. Obviamente a los clientes del usuario también los beneficiaría, pero es una tienda básicamente que está estructurada en algunos conceptos que voy a demostrar ahora. Y antes de nosotros crear una tienda, vamos a necesitar saber qué es lo que vamos a vender en esta tienda, qué es lo que vamos a permitirle al usuario que pueda exponer en la tienda y comercializar de igual forma. Y aquí tengo algunas descripciones de lo que vamos a permitir, bueno, de lo que se va a poder vender en la sección de la tienda del usuario. Entre ellos se encuentran los modelos 3D, bastante cotizados en el mercado digital hoy en día, ya sean para videojuegos, cine, animaciones, proyectos, cualquier tipo de diseño orientado a gráficos. Bien, pero aquí ordené básicamente cuáles van a ser estas estructuras de venta que vamos a necesitar. Bien, a continuación vamos a poder vender modelos 3D, entre los que se encuentran personajes para videojuegos, cine 3D, prototipos, sea cualquier personaje que quizá no esté completo, pero sí sirva para poder realizar un proyecto, un post-proyecto. Ambiente, todos sabemos que hay ambientes también que se pueden hacer en 3D, sea para algún tipo de escenario gráfico. Escenas, accesorios en 3D, bien. También es posible realizar lo que sería la venta de accesorios 3D. Y todo esto obviamente dentro de la categoría de modelos 3D. Obviamente todo esto puede ser retroalimentado en el futuro e ir agregando nuevas secciones. Pero de momento, para que sea bastante intuitivo, vamos a dejarlo en estas cinco. Otra cosa que también puede comercializar el usuario dentro de la plataforma, van a ser las aplicaciones, bien. Hay que recordar que en esta plataforma los usuarios van a contener con un tipo de insignia y al mismo tiempo van a estar dentro de la categoría de su orientación a lo que se dedican, diseñador, programador, animador, bien, entre otras características. Los usuarios van a poder vender proyectos de aplicaciones, sean aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicación móvil, videojuegos o aplicaciones de negocios. Bien, obviamente todo esto va a estar relacionado con el ámbito del desarrollo. Sin embargo, lo que sería aplicaciones ya nos va a hablar de un producto que ya está terminado. Bien, por ejemplo, la plataforma que nosotros estamos construyendo va a ayudar a que los usuarios promuevan proyectos y, bueno, comercialicen también quizá algún proyecto individual o personal. Obviamente todo esto va a tener que tener un respaldo, bien. Todos sabemos que las aplicaciones se pueden comercializar por Google Play o por otros medios. Sin embargo, sería bueno crear una sección de tienda que esté relacionada con este tipo de productos, bien. Sería bastante interesante ver usuarios que estén ofertando aplicaciones o proyectos que estén desarrollando, personas propias y no empresas. Diseños, bien. También va a haber una categoría que va a estar orientada al diseño. Y esto obviamente también va a estar relacionado directamente con aplicaciones, modelos, incluso servicios. El diseño de interfaces, diseño de sitios web, diseño de aplicaciones gráficas, diseño de personajes, diseño de foros también. Bien, todo lo que esté relacionado con el diseño va a ser básicamente el contenido visual y gráfico que va a tener estas, bueno, estas aplicaciones o estas páginas, bien. O cualquier tipo de personaje 3D. Pero cuando se habla de diseño se habla básicamente de lo visual y de la idea principal. Bien, aquí también hay algunas descripciones obviamente, pero eso ya es más profundo. Sin embargo, este contenido puede ser obviamente editado por el usuario. Yo aquí estoy solamente dando algunos ejemplos de lo que se podría comercializar dentro de lo que sería la tienda del usuario. ¿Qué es lo que podría vender este usuario para poder generar algún tipo de activo dentro de la plataforma? Bien, perfecto. Y por otro lado tenemos los servicios, que yo pienso que es lo que más importancia tiene dentro de las secciones de comercio que va a tener esta tienda. Y en los servicios básicamente vamos a dar la opción que los usuarios puedan vender servicios de desarrollador de juegos, desarrollador de interfaces, desarrollador de software, analista de sistemas, diseñador de sitio web, diseñador de aplicaciones web, diseñador de aplicaciones de escritorio. Bien, aquí hay un paréntesis, diseño de sitio web, diseño de sitio web, diseño de sitio web y aplicaciones web es muy distinto. Bien, hay una diferencia básicamente entre lo que sería un sitio web y una aplicación web. Bien, por ende lo he separado y lo he recalcado de esa forma. Diseñador de aplicaciones, diseñador de las aplicaciones móviles, diseñador de logotipos, diseñador de ilustraciones, videojuegos, diseñador de personajes 3D, 2D, diseñador de base de datos también, diseñador de estructura de negocios, diseñador de moda, diseñador de interfaces, interfaces gráficas, diseñador de software, programador de aplicaciones móviles, programador de aplicaciones web, programador de aplicaciones web, programador de videojuegos, programador de aplicaciones de escritorio, animador 3D, obviamente con contenido cinematográfico, animador 2D, animador de videojuegos, animador de intros o logotipos, rigging 3D, compositor de sonidos. Bien, ¿qué es todo esto? Bien, básicamente estos servicios van a poder estar relacionados con lo que el usuario quiere vender o quiere comercializar. Bien, vamos a darle la oportunidad al usuario de que pueda promover sus servicios a cualquier tipo de entidad, sea una empresa, sea una persona que quiere realizar un proyecto. Y vamos, al mismo tiempo, generar la opción de que estos usuarios puedan incorporarse a proyectos que estén siendo financiados por alguna empresa o proyectos personales. Pero la idea de esto es básicamente que el usuario pueda tener algún tipo de activo dentro de lo que sería la plataforma y de esa forma mantener retroalimentado lo que sería el interés de los usuarios por crear algún tipo de proyecto. Es decir, vamos a dar esa opción y esa oportunidad de que los usuarios básicamente obtengan un tipo de beneficio con esta aplicación. Lo que estamos tratando de hacer aquí básicamente, si bien no es buscar una solución, también es tratar de satisfacer alguna necesidad, ya sea poder realizar una oferta de trabajo, quizás realizar algún proyecto individual o empezar algún proyecto importante. Y todo esto vamos a tener que tenerlo en cuenta en nuestra tienda, bien, por ende va a ser bastante importante que creemos nuestros propios conceptos que van a estar relacionados con nuestra aplicación. En este caso, lo que serían los servicios, obviamente van a ser diferentes a lo que serían los diseños. Si bien los diseños también se incluyen como servicios, en este sentido los diseños ya aquí estarían hechos, bien, estarían preparados. Es decir, el usuario ya tiene diseñado cierta característica de interfaz, de sitio web, ya tiene el diseño listo, por ende solamente lo estaría exponiendo y poniendo en venta. Sin embargo, los servicios ya dan a entender de que, obviamente, al ser servicios van a ser algún tipo de contrato con algún tipo de empresa o un proyecto que esté por la plataforma. También vamos a dar la opción de que el usuario pueda navegar dentro de lo que serían tipos de diseños y developers, que es una categoría que va a decirnos cuáles son los proyectos más destacados dentro de la plataforma. Y si esos proyectos están requiriendo programadores o diseñadores y vamos a crear una categoría que nos va a decir, básicamente, qué tipo de insignia o qué tipo de usuario vamos a necesitar, bien, qué developers vamos a necesitar y en qué lenguaje vamos a necesitarlo. Es decir, yo quiero realizar un proyecto y puedo decir qué persona o qué entidades voy a necesitar para ese proyecto. Y todo eso vamos a necesitar ingresarlo en lo que sería nuestra tienda, bien. Para realizar todo lo que sería este concepto vamos a necesitar preparar, obviamente, antes de todo esto, posiblemente un archivo PDF en el que nosotros organicemos todo lo que vamos a hacer. ¿Cuál sería el propósito de nuestra tienda? Bien. Obviamente, para todo esto tendríamos que tener un estudio de mercado, un estudio de marketing, para que sea algo bastante serio, bastante complejo. Sin embargo, eso yo lo voy a dejar a criterio de ustedes. Yo aquí simplemente estoy guiándome en algo que yo ya tengo preparado. Obviamente, yo ya tengo estructurado cómo va a ser lo que sería mi tienda, pero quiero que esto quede claro y bien. Y quiero que este concepto se entienda. Y el concepto que quiero que se entienda es básicamente que lo que necesitamos hacer aquí en nuestra aplicación es mantener una aplicación viva, bien. No una aplicación que sirva solamente para logearse, ver imágenes y quizá enviarle algún mensaje a algún amigo, no. Que tenga que tener un propósito y que sirva para algo, bien. En este caso, ya estamos acercándonos a una sección importante dentro de la aplicación. Por ende, vamos a enfatizar bastante en lo que sería la tienda. Y necesitamos crear una tienda bien agradable para el usuario y para los visitantes de esta tienda. Y yo estaba pensando en crear algo bastante similar a lo que sería el perfil, que esta tienda pudiera ser personalizable. Es decir, que los usuarios pudieran ir agregándole nuevo contenido a la tienda, bien. Ir modificándola, ir editándole ciertas características para ir diferenciándose quizá de otras tiendas. Ir haciéndolas un poco más llamativas en el aspecto gráfico y en el contenido que tiene la tienda, bien. Obviamente, el tema de los precios ya sería algo más personal del usuario. Pero, básicamente, nosotros necesitamos regir esta tienda por lo que el usuario va a poder comercializar, bien. Nosotros vamos a necesitar que el usuario tenga que leer cierto documento para poder saber a qué condiciones legales se va a estar relacionando, bien. Con lo que sería realizar esta tienda, bien. Y con eso nos vamos a evitar cosas tan básicas como que el usuario se le ocurra, no sé, vender algún tipo de producto que no tenga relación con la plataforma, bien. Y, obviamente, nos va a dar también un respaldo, un respaldo más o menos de lo que sería algún asunto legal en caso de que ocurriera quizá alguna estafa. Vamos a necesitar tener todo eso en cuenta, por ende, antes de preparar la tienda, es necesario tener bien estructurado qué es lo que vamos a vender, características legales, precios, estudio de mercado, marketing, publicidad, bien. Y, bueno, todo lo necesario que se tiene para realizarlo. Y aquí no estoy hablando a nivel de usuario, estoy hablando a nivel de desarrollador, bien. A nivel de desarrollador, y esto ya va más a un tema empresarial, y es que para nosotros tener una idea concreta de cómo queremos que funcione esto, necesitamos tener una buena idea de, o una estrategia de mercado, bien. Y, básicamente, lo que hacen algunas redes sociales es que utilizan a favor esa, bueno, todo lo que serían las personas, todo lo que serían los usuarios que están dentro de la plataforma, van a ayudar a poder comercializar marketing de la propia plataforma, bien, y de los propios patrocinadores de la plataforma. Voy a dar un ejemplo breve. Por ejemplo, Pixel Design, vamos a poner un ejemplo bastante simple, obviamente no es así, pero voy a poner un ejemplo. Si Pixel Design, obviamente que es lo que sería el logo de mi canal de YouTube, estuviese siendo patrocinado quizá por alguna empresa, no sé, una empresa importante, bien. Puede ser Pixiologic, bien, puede ser Adobe, por ejemplo. Adobe podría promocionar publicidad mediante nuestra plataforma, y esa publicidad, obviamente a Adobe le va a interesar que llegue a cierto tipo de usuarios. Por lo que esos patrocinadores nos van a generar activos a nosotros, bien, y aquí estoy hablando a nivel de desarrollador, no a nivel de usuario, bien. Porque los que desarrollan en general plataformas de este tipo, o algún tipo de red social, generalmente, no siempre, pero generalmente, buscan un objetivo de negocio, bien. Y ese objetivo de negocio está relacionado por lo general, digo, por lo general, con lo que sería la publicidad. Es decir, vamos a poder tener quizá la opción de que los usuarios de esta plataforma, suponiendo sean 500.000 usuarios, van a poder visualizar masivamente publicidad que la propia plataforma les va a entregar. Y esa publicidad va a estar relacionada con qué? Bueno, relacionada directamente con el patrocinador, bien. Es decir, si Adobe a mí me da, no sé, cierto dinero para poder ellos promocionar en mi plataforma cierto producto que van a sacar, yo lo hago. Y eso me va a generar un activo, bien, por cada visita o por cada visualización de esa publicidad. Y así es como funcionan la mayoría de las redes sociales. Eso es algo que básicamente obtiene como beneficio el desarrollador, o los desarrolladores, o los empresarios que estén detrás de la aplicación. Pero es una forma de poder generar activos dentro de lo que sería la plataforma. Bien, ¿por qué estoy explicando todo esto? Básicamente porque ya en esta sección de tienda nosotros vamos a necesitar tener ya básicamente bien conocido cómo va a ser la tienda. Antes de meternos en lo que sería el desarrollo de lo que sería nuestra edición, lo que sería la plantilla de cómo va a ser la página de la tienda, vamos a tener que hacer la estructura de la tienda. Es decir, cuántas páginas va a tener esta tienda, cuáles van a ser las categorías de la tienda, qué opciones va a tener la tienda en caso de que el usuario tenga algún tipo de upgrade, qué tipo de edición, qué tipo de característica extra va a tener algún tipo que tiene upgrade o algún usuario que tiene algún contrato con la tienda. Y todas esas cosas vamos a tener que tenerlas pensadas antes de iniciar esta sección. Por ende, voy a dejar este video hasta esta sección y en el próximo vamos a entrar de lleno a lo que sería crear nuestra interfaz gráfica de cómo se va a componer esta tienda. Yo ya tengo todo preparado, ya sé lo que los usuarios van a vender en la tienda, ya sé qué cosa, qué medida le voy a exigir a que los usuarios puedan comercializar, ya tengo la idea clara de qué tipo de productos vamos a poder agregar, bueno, posteriormente la aplicación tenga algún tipo de usuarios potenciales, suponiendo que quizá en algún caso nuestra aplicación en una forma hipotética llegara a tener muchos usuarios más, vamos a tener que obviamente hacer una actualización quizá y agregar algún tipo más de características de tienda, pero de momento yo ya tengo todo planificado cómo va a ser y espero que aquellos que estén siguiendo este curso también van a tener que hacerlo, también lo deben hacer, bien, y esto quizá puede ser un poco tedioso, pero yo recomiendo que no improvisen en esta sección, porque improvisar puede ser quizá algo perjudicial en caso de que la aplicación en el futuro pretenda ser comercializada, bien, que pretenda ser redistribuida. Bien, sin nada más que decir, yo voy a dar por terminado este video, porque ya en el próximo video vamos a entrar en lo que sería el desarrollo de nuestra tienda, vamos a hacer la edición gráfica de la tienda, hacer algún tipo de contenido explicativo, aquí va a estar orientada a ciertas secciones de la tienda y cómo se va a componer esta tienda dentro de los parámetros legales de la tienda, parámetros de comercio, publicidad y muchos factores que van a tener que estar relacionados con esta sección. Es bastante complejo, bien, es bastante complejo de entenderlo al principio, pero a medida que se vayan empapando con lo que sería el contenido de los videos, se van a dar cuenta que no es distinto a lo que sería crear una tienda normalmente en cualquier sitio web. Obviamente, esto va a tener que ser un poco más sintetizado, bien, un poco más resumido, bien, ya que aquí estamos en un curso práctico, no tan teórico, pero sí es bueno yo dar esta explicación en un video y ya en el próximo entrar de lleno en la materia para que no se pierdan tanto a aquellos que vienen siguiendo paso a paso lo que se está haciendo aquí y estén creando su propio diseño, bien, su propia aplicación. Bien, bueno, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en el próximo video entrando en esta materia, que estén muy bien, adiós.